¡Hey, hey, hey! Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal. Yo soy Volk, él es Tobi y hoy estamos en un nuevo episodio, episodio número 13 de Pokémon Añil Soul Link. Aquí continuando esta bella aventura donde, por si no lo recuerdan o no vieron el episodio anterior en el canal de Tobi, y este es el equipo con el cual terminamos. Tenemos a Maggi Fish, bueno, mi hermano tiene, el Tobi tiene a Guppy, lo tiene como Guppy, pero este es el equipo que tenemos actualmente. Según yo recuerdo, hoy toca ya enfrentarnos a Misty, ¿me equivoco, Cisco? No, no te equivocas, es correcto, ya toca enfrentarnos a la misteriosa Misty. Eh, no habíamos, no íbamos a hacer algo de un tema de las pociones o ya lo habíamos hecho. Ah, ya la tengo. Eh, ya, pero lo que sí tenemos que hacer es este... Acomodarlo, el equipo no lo íbamos a dejar al 23 porque es este nivel 23. Ay, no quiero que recuerde movimientos. Eh, nivel de los líderes. Segundo líder, 23. ¿Ves? ¿Quieres que...? Mira, hay que darle un poco de desalceo, a ver qué chuchas pasa. Hay que intentar enfrentarnos a los líderes de gimnasio, a los líderes. A los... ¿Los esbirros? Ah, sí, a los esbirros. ¿Jalas o qué? Dale, pues. ¿Jalas o le tienes miedo al éxito? Yo jalo aunque diga empuje, vamos a darle. Espérate, voy a desactivarle la experiencia a mi Charmy Sour porque ese ya lo tengo el 23 de por sí. No digas cosas... Y vejamos, iniciamos con la historia. Hola, aspirante. Este gimnasio se especializa en Pokémon de tipo agua. Si quieres tener ventaja, deberías llevar un Pokémon tipo planta o de tipo eléctrico. Toma esto, podría venir... ¡Oh! Agua, Fanesca. La cuidaré como si fuera mi vida, hermano, mi vida. Por favor. Ok, Pokémon eléctricos y de planta no tengo yo, pero... Bueno, Cabo... A ver, ¿qué? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Este tiene tumba rocas, no tengo ningún tipo... Ah, sí, hierbalazo con Ipon. Interesante. A ver, veamos qué tienen los esbirros, mi niga. Vamos a ver qué tiene esto, qué tiene esto. Interesante. De cabeza al combate, mi Pokémon va a dejar a los tuyos calados hasta los huesos. Tan, 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 taran, tan, taran, tan, taran, tan... Nadador me desafía, me sacan un Horsea. Ah, pero creo que tú decidiste enfrentar a otro. Así es, al de arriba. Horsea, le voy a dar una salpicadura. ¿Cómo que no es efectivo? Ah, no. A ver, golpe roca. Uh, defensa. ¿Malicioso? Hijo de tu, pinfly papas, a ver. Bye, Horsea. Eh, ya subí al 22 unos... ¡Cruapone intenta aprender meteoros! ¿Meteoro sabes qué tipo es? Eh, meteoro creo que es este tipo normal. ¡Tipo normal! Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. Pero yo no... Este, lo conoces como rapidez. Es que en la novena generación, es que en la última generación cambió de nombre y ahora se llama Meteoro. Meteoro. Meteoro me recuerda al anime este de... ¿Era Meteoro? El anime se llamaba Meteoro. Era de un chico que conducía a un carro y tenía un mono en su cabuela, ¿no? Sí, pero si era Meteoro él. Sí. Perfecto. No tengo nada a volar. Creo que Coroapone tengo tipo volador. Sí. Tienes este... Ah, no me acuerdo. Ah, tengo ida y vuelta, pero no quiero ir. Pero ese es bicho. No. Ah, no, es que me sacó un lombre. Ah. Hierbalazo. Veamos qué tal... Furia, uno, dos... Ahí vienen con los tres. Cuatro. Esto que es mi cisco. Vamos a bajar la precisión. Triataque, triataque. ¿Qué tipo es? Es normal. Oh, lo me rebe. Triataque es normal. Creo que es un... Ataque... De... ¿Cómo se llama este? Ah, espérame. Tú puedes. Tengo un gato rasoñándome los pies. Ah. Ah, tienes por ahí. Sí. Ah, la canela. Canelita. Conelos. ¿Cómo le decía el Rojesh? Conelita. Conelos. 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 ¿Cómo no se durmió el hombre? Si le dio... Ah. Ah, ya se durmió. Ojo. El chico que estaba abajo... Eh... Ten cuidado. Ah, ya te... Fuiste a enfrentar con... Jeje. ¿Y haga qué? ¿Y tú qué cosa de qué? Uy, quedó confuso. Confuso y dormido. Pero falló. Es decir, es neta que estoy batallando con ello, pero tú no tienes el equipo que yo tengo. No, no tengo ni ataques voladores. ¡Cabezazo Zen! No me acuerdo el mío especial, que es especial. Creo que es especial. ¿Restaura la PC? ¿La PC? La PC. PS. PS. Salud. La PC. PSP. No. Sí, la PS. Un misterioso viento mágico. Tipo Hada. Luz lunar cura vida. Es que luz lunar me puede comer. Oh, damn. Aquí debería de aparecerme mi Pokémon. ¿Qué, qué? Pero bostezo no se lo voy a quitar. Lamentablemente no lo aprendo. O sí. O sí. No sé con qué ataque quedarme. Cabezazo Zen has TN 90 de potencia. Pero es que no me acuerdo mi Pokémon. Hay forma de que si no le enseño el ataque, lo recupere y... Sí, ¿verdad? En los... Mira, lo más fácil. Enseñaselo. Después vas con recordador de movimientos y si no te gusta, lo regresas. Va. Ahí está. Déjame ver de rápido. Aunque creo que tú ya acabaste todos los combates, ¿no? Ya estoy a punto de enfrentarme a Misty. ¿Por qué dices Zen? No, es más... Uf, es súper especial. Voy a regresarme. Porque es en combate decisivo. Aguántame, ¿eh? Sí, ¿no tienes los viales? ¿Viales? Ajá. Pero no, voy a regresarle su ataque. Ah. O también en el vial. No, 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 no. Digo, aquí también... Me acerco, Kuro. Ahí está. Y aprovechando, quiero recordar un movimiento del tipo de Elgina. Este, quiero que... ¿Psycho Onda? Achis, achis, achis. ¿Y este? Ataque de Onda de Energía de Intensidad Variable. Sí, corrayo. Hipnosis. Ataque hipnótico que hace dormir. Ah, pero tengo bastezas. Corrayo. Pero, según yo, ese ataque, uno de los que me muestran que yo no lo tenía, ¿eso pasa o qué? Eh, sí, a veces. Ay, ay, mi cisco, ay, mi cisco. Tengo miedo, Bob Esponja. ¿Tienes miedo, Bob Esponja? Es que me va a reventar, yo creo. Ah. Me voy a brincar el de abajo y me enfrento a este, ¿eh? Ah, como gustes. Yo sigo viendo cómo hacer mi estrategia contra la misteriosa. Misterioso, mucho misterioso. A ver, le vamos a dar un... Un... Maldisco. Poco energía. Preparado para luchar. Este... Golpe roca. Rayo Aurora, ¿es tipo hielo? Este... Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ojo, ten cuidado que sí puede tener... Ataques hielo para tus plantas. Sí, sí, por eso este... Por eso estoy, este... Organizando. Viendo cómo... Cómo hacer. A ver... Ahí está. Puro y ahora este. Me enfrento a todos en lo que piensas. Veamos. Nadador Lourdes. ¿Es Lourdes o Lourdes? Lourdes. Golpe roca al Kravit. Tenaza, tenaza. Me hace golpe crítico. No es efectivo. ¡Hala! ¿Dos tenazas? ¿Cuántas me hacen? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta... ¿De qué tenemos bloqueado a Charmisaur? ¿Por qué es 23? ¿Qué hiciste? Pero... El mío subió al 24 porque lo utilicé para... Los esbirros. Pero... Te das cuenta que... Bueno, a mí mi Charmisaur no importa... Pero tú te acabas de quedar sin... Un top... ¿Qué man? Sí, sí, sí. Ay... Es Phil. ¿Quién era Es Phil? Es una foquita, bebé. No te estoy diciendo bebé a ti. Estoy diciéndole bebé a la foquita. Sí, sí, sí. Me quedó claro. Tú don't worry. Bebé... Debe de pesar un montón, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, puede ser que sí. No sé. Necesitaría meterme a... A la Wikidex. Voy a hacer que falle todo. Tres... Tres... ¿Cómo se llama? No sé. Ataque arena, imagínate. Pobre de siempre. Uy, volviste a fallar. Pobre cosita fea. Hola, ahora sí me lo atacó. Y me dio... Me lo dio crítico. Los que no... A ti, ¿no? Con esto terminó de... Alá, pues yo ya enfrenté a todos. Eh... ¿Qué hacemos, Isco? ¿Sí tienes técnica? Porque... Lo lamento. Estoy organizando eso. ¿Sabes qué hace el poder oculto? Tengo entendido que... Tipo y potencia varían según el agresor. Pero... O sea... En este caso sería... ¿Mi Pokémon o el Pokémon del rival, el agresor? No, el tuyo. Tendré que consultarlo en mi mente. Según los archivos de Pokémon que yo tengo... ¿En mi cabeza, obviamente? ¿En mi cabeza? Ajá. Es un movimiento que se introdució, de hecho, desde la segunda generación. Hay para que sepa. Tenemos los archivos en la mente. Dice que... Su potencia es de 60 fija. ¿O aquí te sale fija? No, a mí me sale que varía según el atacante. Dice que causa daño y no tiene efecto. El tipo depende de los valores individuales de los IVs del Pokémon, al igual que su potencia. Sin embargo, la potencia se basa completamente en los IVs de tus Pokémon. Ok. Pues yo ya ando ready. Ready player number one. Por si tú quieres. No es posible que te cancelaste a tu Pokémon. No me percaté. Te lo juro. Y yo venía aquí en objetos para darle algo. A ver si encontraba algo que darles. Ay, cisco, cisco. Ah, sí, objetos. Objetos. Miniseta, repelente, ámbar, súper repelente, piedra lunar, polvo estelar, pepita. No, no. Antídoto, chapa, caramelo, chapa, revivir. Uy, le voy a dar un revivir a Super Ball. MT, viento y hielo, hierbalazo. Y de vuelta, golpe roca, abre caminos. ¿Abre un camino floral? ¿Este es tipo planta? Sí, pero es ataque físico. De hecho, ya lo tiene... Ah, no, no tiene ninguno de tus Pokémon. Bueno, yo ya tengo lista mi estrategia. Ah, sí es físico. Pero está mejor que hierbalazo, qué bobo soy. Abre un camino a florar y aumenta la velocidad. Uy, se lo cambio por hierbalazo. Bueno, como gustes. Ok. Reza porque esto salga bien y nada pueda mal ir, Salva. Nada puede mal ir, Salva. Entre nosotros. Ay, Diosito santo. Misty, anda el agua fiestas. Al final te has atrevido a venir. Que sepas que mis Pokémon de tipo agua son imbatibles cuando luchan en su medio natural. Puede que ganaras a Brock, que es más tonto que una piedra. Pero yo estoy en otro nivel completamente distinto. Prepárate para cabalgar esta ola. Le darme esta historia, Sofía. Saca un Goldin. Goldin, 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 Goldin. Goldin, Goldin. Le voy a dar salpicadura. Super Sónico. ¡Fallo! ¡Qué boba! Danza Lluvia. ¡No! Es su potencia, ¿no? Los ataques tipo agua. Los ataques de agua, sí. ¡Super Poción! ¡Qué guarra! Me arriesgo a perder a Togepi. No, puede ser un buen Pokémon. Pero, ¿por qué lo dices? Porque me hizo viraje. Me bajó 24 veces y cambió a Flatzel. No sé qué ataques tenga Flatzel. Podrías aprovechar y hacer bostezo, ¿no? O lo que quieras. Viraje crítico. ¡Crítico! Sí lo aguantaba, si no hubiera sido crítico. O break y descansa en paz. Así sea. ¡Misty! Oye, pero te iba a decir que por qué a ti te saca eso. Pero se me olvida que dependiendo a tu starter, este, pues, todo eso pasa. Otra vez viraje. No. Chales. O sea, de primero te sacó... No, olvídalo. Ahí viene un Flatzel. Y no, de primeras me sacó al... Al Goldin. Pero... Este... Me hizo de primer ataque y viraje. Me bajó 24 veces. Entonces, con Flatzel igual me hubiera bajado 24 de los 30. Te advierto, ¿eh? Tiene colmillo hielo. Ah, pero ya no tienes planta. Starme. Bueno, tiene colmillo hielo. Si tienes planta, cuidado. Estoy haciendo un buen de ataques arena para que sepa lo que es, güey. Vamos a ver qué hace poder oculto. Ay, súper... Uy, qué bueno que se saque este. No es muy efectivo. Eso, falla. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Falla. Mordisco, no lo falló. Uy. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Falla todo. Uy, 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 uy. Me quedé 11 veces. Me quedé 11 veces. Flatzel derrotado. ¿Te viene? Ah, tú estás más adelante. Starme. Starme. Le voy a bajar su ataque con... ¡No, manches! ¿Qué? No me hizo un hidropulso y me dejó a dos peces. Estoy en hidropulso. Se me ha olvidado. Estoy tocadísimo. Desquite, ¿qué hace? Sí, corra. Yo me va a confundir. Este... Este... Es psíquico esta hueona, ¿verdad? Sí, es psíquico. Hidropulso, estoy muerto. ¡Ah! No, estoy muerto. ¡Ah! Pues, bobo, el Starme to... Gerardoz, mordisco. ¿Ok? Crocom se acaba de debilitar. Mordisco. Es que es más rápido que yo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Y usó super poción! ¡Hijo de Sumizer! Bueno, con mordiscos. ¿Yerbalazo? Sí aguanta otro, ¿no? Y corra yo. ¡Oh! Ahí está. ¡Ay, hermano! Perdón. ¡Ay, don't worry! El Magikarp, pues, no me... ¿Te falta otro? ¿Entonces a mí te me falta otro? A ver, espera. Yo te digo. No, ya. Derrotaste. Si te cambió el primero, ¿no? Me dijiste que te cambió el primero. Falta Floatzer. Cabunita es mi última esperanza. ¡Ah, es Goldin! ¡Goldin, Goldin! Un mordisco. Aquajet. No. Un mordisco. Aquajet. Picho mordisco que se carga. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Volk y Toby derrotaron al líder Misty! Medu... 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 Meduna, 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 meduna. Menudo iba a decir. ¡Menuda lluvia de humildad! ¡Me ha caído! ¡Me he quedado empapada! ¡Anda! Pues parece que al final no eres moco de pavo. Supongo que tendré que entregarte mi medalla. La medalla cascada. ¡Turududú! ¡Turududú! ¡Medalla cascada! También te daré una MT. Acéptala como disculpa por haber sido borde contigo. Me dio Hidropulso. Que no sé a quién se lo puede enseñar. Oye, por cierto. Has estado en la casa débil. Es un pokémoniaco y bicho raro. Seguro que os lleváis bien. Vive en la ruta 24. Yo intento hacerme su amiga para que me regalase a su Vaporeon. Pero es que es más raro que un Growlite verde. ¡Ah! Growlite. Chapas. ¡Cenizas sagradas! ¡Ah, sí, grises! Sí, 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 sí. Momento. Momento podríamos revivir. Pero tenemos que evaluar la situación, compañeros. Pero. Correcto. Como llevamos 20 minutitos. Me voy a ir al centro. Voy a hacer las curaciones de pokémones. Así que mientras curamos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Segunda medalla obtenida. La verdad es que esto va bien. Relativamente. Hubo dos bajas. Que uno es Togepi. Me da igual. Y el otro fue... ¿El Gina? ¡Cruapom! ¡Cruap! ¿Cruapom? ¡Cruapom! Esas fueron las dos bajas. Tenemos dos cenizas para poder revivir a dos. Pero tendremos que revisar quienes pudieran ser. Así que aún no hagas nada, Cisco. Tenemos que analizar la situación. ¿Ok? Creo que sí. Así que bueno, lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hayan disfrutado. Como siempre, hay que seguir aprendiendo de diversos mundos. Y nos vemos en la próxima. Con un nuevo videito en el canal de Toby. ¡Hasta pronto! ¿Qué estamos viendo? Adiós.